La Trinitaria existió. Un ensayo de José G. Guerrero. Resumen. La Trinitaria ha sido considerada como la organización secreta creada el 16 de julio de 1838, genitora de la República Dominicana y de la proseridad de Juan Pablo Duarte como padre de la patria. Sin embargo, no existe un documento de puño y letra de Duarte sobre ella. La mencionaron testigos presenciales e indirectos con mucha posteridad, especialmente entre 1880 y 1894. Generalmente, la historiografía no cuestiona este silencio ni lo tardío de la información. Más que discutir si la Trinitaria existió o no, se pondera su establecimiento en el discurso, al igual que la ideología duartiana en el proceso culminante de la idea nacional, el Estado, Nación y la Historia Nacional de acuerdo a valores e intereses determinados. Todo trabajo historiográfico lleva más o menos ocultas las inclinaciones o ideas del autor. La biografía de Duarte quizás permanezca incompleta para siempre debido a sus escasos escritos. Se le tomó en cuenta después que trajeron sus restos al país en 1884, cuando a nadie podía hacer sombra. Como dijo Ostos, sus escasas huellas documentales sirvieron como materia prima para la conformación del Estado-Nación y la Historia Nacional. A partir del Duarte histórico se ha construido un Duarte ideológico. Carlos Sánchez y Sánchez habla de tres Duartes, el histórico, el mítico y el místico. El primero es poco conocido, el segundo ha sido construido en el discurso y el tercero es, por antonomasia, el Cristo de Balaguer. Para Andrés L. Mateo, sobre el Duarte de Balaguer asociado precariamente a una gesta y con débiles pinceladas de heroicidad, se ha edificado la dominicanidad resignada, apática y sacrificada. No hay en el continente un héroe como él, cuya debilidad es su fuerza. Pregunta el autor, ¿por qué sobre las grises viñetas de este hombre se levanta la patria? ¿Quiénes tejieron el esfumado humano que describe su cólera? Duarte es más el fulgor de una idea que la ausencia de un acto. También para Pedro Mir, Duarte carece de biografía íntima y de historia pública. No se le conoció mujer y sus dos novias solo recibieron sortijas. Ni siquiera murió de cara al sol dentro de la tradición romántica. En la historia del país pasó como una estrella fugaz que solo fulguró un instante y desapareció en la sombra. Para colmo, el momento de proclamarse la república es el gran ausente. Sin embargo, para Mir no hay figura más formidable en la historia dominicana, ni motor más potente, influencia más prolongada, inspiración más arrebatadora, como el fulgor de una idea o la ausencia de un acto, se ha hecho tan presente en la historia dominicana, no es por causa natural ni sobrenatural. Cómo el fulgor de una idea o la ausencia de un acto se ha hecho tan presente en la historia dominicana, no es por causa natural ni sobrenatural. No se produjo de manera súbita, milagrosa, misteriosa, predestinada. La explicación hay que buscarla en el saber, poder de la historia y de los historiadores que reconstruyen ideológicamente los hechos del pasado en el presente de acuerdo a valores e intereses determinados. Como bien dice el mismo Mir, la gente cree que la independencia surgió en el instante súbito del trabucazo o que este pudo ser un accidente, como lo informó Manuel Joaquín del Monte a los haitianos. Para Balaguer, todo estaba predestinado por la providencia. Una cosa es el Duarte histórico y otra la construcción ideológica religiosa duartiana. La historia siempre ha sido más poder e ideología que ciencia. Enriquillo Sánchez, taranieto de Francisco del Rosario Sánchez, afirmaba que Duarte fue encumbrado como padre de la patria por el trullismo después del empujón dado por el dictador Ulises Heró. En caso de ser cierto, no es responsabilidad del Duarte histórico, sino de la dictadura y su historiografía. Los hechos de la historia estudiados sin un aparato crítico obnubilan a la historia. Es falso que los hechos hablan por sí solos. Solo lo hacen a través de historiadores. El Duarte de carne y hueso implica cierto cuestionamiento, pero es tan ideológico como el oficial clerical si no pondera la historicidad de las fuentes ni determina que tiene de real y de construcción imaginaria. El Duarte humano implica reconocer méritos probados y hasta ditirambos innecesarios, pero también defectos, limitaciones y errores, tácticos, impetuosidad, ausencia prolongada, legalismo extremo, escasa reflexión teórica. Pedro Enrique Sureña recomendó humanizar a los héroes de la patria y discutirlos como hombres, reconociendo que sus flaquezas no disminuyen su grandeza. Solo así pueden convertirse en valor para la educación crítica y la ciudadanía. La historia es la ciencia crítica de los hechos a partir de las fuentes. Según la clásica definición de Langlois y Segnobos, la historia se hace con documentos y estos son las huellas que han dejado los pensamientos y los actos humanos. Pocos dejan huellas visibles y cuando existen raras veces son duraderas y basta cualquier accidente para borrarlas. Advierten los autores que todo el que se ocupa de historia realiza más o menos inconscientemente operaciones complicadas de crítica y construcción de análisis y síntesis. Para reducir legítimamente un hecho de un documento hay que tomar precauciones y reconstruir la serie de causas intermedias en sentido inverso, empezando por el examen del impreso para concluir en el hecho pasado. Tal es la marcha del análisis crítico. El trabajo histórico es crítico por excelencia. Cuando a él nos entregamos sin habernos puesto previamente en guardia contra el instinto, nos ahogamos. Es más cómodo y agradable creer que discutir, admitir, que criticar, acumular documentos que pensarlos. La historia no es solo una ciencia, es sobre todo una ideología y un apoyo ideológico de Estado hasta prueba en contra, aunque la lucha política e ideológica casi siempre prescinde de la ciencia, es preferible el fetichismo del documento histórico a la historia espontáneamente apasionada. No importa que se haya ampliado el concepto de historia más allá del documento, la historia de los hechos sin la historia de las fuentes o documentos es siempre ideológica e interesada. Paradójicamente los historiadores suelen ser críticos de los hechos, pero no de su propia historia. Y olvidan que los hechos de la historia nunca llegan directamente y sin pasar por la mentalidad de quienes los recogen. De ahí que, como bien dice I. H. Carr, cuando a nuestras manos llega un libro de historia, nuestro primer interés debe ir al historiador que lo escribió y no a los datos que contiene. El archivo de Duarte se conformó después que se trasladaron sus restos al país en 1884, cuando el doctor venezolano Santiago Ponce de León trajo, según Orlando Hinoa, 44 documentos. Carlos, en 1888, Rosa Duarte lo puso bajo el cuidado de Federico Enríquez y Carvajal y el historiador José Gabriel García comenzó a publicarlo en 1890. Para el centenario de la República de 1944, Carlos Larrazaba al blanco, después de completar dicho archivo, notó un hecho conmovedor, la trinitaria, la célula revolucionaria que habría engendrado a la República Dominicana y la que habría aportado la proseridad de Duarte como padre de la patria, no tiene un solo documento explícito suyo. Muchos hechos no son registrados y los que lo son no prueban existencia real. Aunque el poder y la lucha política obligan a escribir la historia con o sin documentos, con crítica o sin ella, el documento es imprescindible porque el hecho queda en el pasado y hay que reconstruirlo en el presente, pero es apenas una huella, un síntoma, un punto de partida de algo sucedido. La historia no se construye directamente de los hechos, sino a partir de fuentes, restos que dejan y recuerdos de la gente. Como las fuentes nunca son inocentes o desinteresadas, la crítica debe establecer la autenticidad del documento y la fiabilidad del informante. Tolpolski Como no se cuestiona en el caso que nos ocupa la autenticidad de las fuentes, sí debemos leer los textos en su contexto y verificar los datos falsos o verdaderos de los informantes, así como sus intenciones y medios de información. Para los restauradores, la verdadera independencia es suya y en ella Duarte no tenía cabida, según Hostos, por el celo de los nuevos líderes. Cada generación independentista trató de silenciar la anterior, la restauradora a la febrerista y esta a la efímera de Núñez de Cáceres. Fue entre 1864 y 1867 que Duarte produjo sus principales declaraciones independentistas en cierto sentido, como respuesta a la nueva generación revolucionaria. Poco tiempo después de la restauración, el nombre de Duarte desapareció del escenario político dominicano y en la votación de septiembre de 1865 solo sacó tres votos de un total de 5.000. En 1869, en la lucha contra la dictadura y la anexión de Báez a los Estados Unidos, José Gabriel García le envió su compendio de historia y el libro de Meriño sobre geografía dominicana, el cual es el primero que lo menciona como padre de la patria. García le pidió que escribiera sus memorias y Duarte le respondió Me ocuparé seriamente de recoger apuntes, traer a la memoria los hechos del pasado. Se supone que son los borradores que luego Rosa Duarte terminó de redactar. El historiador García poco o nada recibió de Duarte porque se definió duartiano solo después de que se trajeron al país sus precisos documentos en 1888. El texto más fidedigno sobre Duarte sería Apuntes para la historia de la isla de Santo Domingo y para la biografía del general dominicano Juan Pablo Duarte y es de su hermana Rosa Duarte, llamado El Nuevo Testamento de Nuestra Historia Republicana, publicado por Federico Enríquez y Carvajal en 1893-1894 y con una versión más completa de 1923-1924-1944 y 1970. Según Inoa, debe tratarse con cuidado porque la escribió una persona que no participó de los hechos y contiene datos exagerados, inexactos e injustos, alguna inverosimilitud, disparidad de borradores, errores de copia y confusión de personas gramaticales. Betilio Alfau lo consideró en 1954 nulo para la reconstrucción de la nómina de la Trinitaria. Se escribió 50 años después de la fundación de la Trinitaria y 12 de la muerte de Duarte. No existe un documento del puño y letra de Duarte sobre la Trinitaria. Esta fue mencionada por testigos presenciales e indirectos con mucha posteridad de las siete listas y veinte nombres que cotejó Betilio Alfau Durán en 1954. La primera mención de la Trinitaria la hizo Juan Nepomuceno Rabelo en 1880. Después siguen José María Serra, 1883, el periódico El Derecho de Santiago, 1885, Rosa Duarte, 1887, Alejandro Bonilla, 1889, Félix María Ruiz, 1890 y Emiliano Tejera, 1894. Don Betilio no incluyó a José Gabriel García, quien en la segunda edición de su compendio se ocupó de la Trinitaria porque solo consiguió el nombre de su fundador, 1994, segundo 165. En 1894 García incluyó los datos aportados por Serra. Félix María del Monte en una extraña nota de un documento datado en 1852, pero escrito hacia 1857 y publicado por Alcides García en 1927, afirma que Duarte fue uno de mis más íntimos amigos, mi condiscípulo, mi compañero en la Trinitaria, en la sociedad filantrópica, en el hecho de armas de la plaza de la catedral del 24 de marzo del 43. Entre la nota parece extraída de la necrología de Duarte de 1876 o fue una inclusión de Alcides, nada ayuda el cometido del editor al respecto. Fíjese el lector en que la frase correspondiente a esta llamada está constituida por un endecasílabo y un heptasílabo, cosa propia de la prosa de los poetas. Para Betirio Alfau, el propio Duarte ofreció un claro testimonio de que fue a la filantrópica y no a la Trinitaria a la que perteneció Félix María del Monte y criticó a Rosa Duarte por incluirlo como Trinitario. Oscar Mota localizó dos citas en periódicos de 1871 sobre la Trinitaria hechas por Lorento Bobea y Calixto M. Pina, aunque no mencionan a Duarte comunicación personal de ese año, mencionó Rosa Duarte un folleto que hablaba de los trinitarios liberales entre los que incluía a Duarte, Sánchez y Mella y otros patriotas en Alfau 1994. El folleto aludido, escrito por José Gabriel García y con un ofensivo prólogo de Meriño, fue desestimado como fuente histórica por Alcides García. Duarte escribió sobre la fecha del 16 de julio de 1838 en cinco ocasiones, 1844-1864, dos veces en 1865-1869. Rodríguez de Morici. La primera cita aparece en el proyecto de constitución publicado en 1888, aunque se supone escrito en 1844. Vistas las fechas en conjunto, podría ser posterior a la restauración, como afirma Minilio. No se sabe si el error de Lugo Lobatón o de su crítico Betilio Alfau, pero no es cierto que en seis documentos escritos de su puño y letra, Duarte escribió que la sociedad latinitaria se instaló el año 16 de julio de 1838. Duarte sólo habló de la fecha, no de la organización. Serra y Meriño sustentaron el año 1840, quizás por ser el de la fundación de la filantrópica y de la cátedra filosófica enseñada por el padre Gaspar Hernández a los jóvenes. Aunque muchos autores vincularon el padre con la fundación de la trinitaria, la prueba de su presencia es de julio de 1839. Machado, 1990. Apuntes para la historia de los trinitarios, fundadores de la República Dominicana. De José María Serra fue el texto que desencadenó la historia de la trinitaria y de Duarte como padre de la patria. El autor colaboró con el primer periódico del país hasta que se marchó a Puerto Rico, exiliado en 1849, donde se dedicó al periodismo y al magisterio y compartió con Meriño en... El autor colaboró con el primer periódico del país hasta que se marchó a Puerto Rico, exiliado en 1849, donde se dedicó al periodismo y al magisterio y compartió con Meriño en la época de la anexión a España. Al este solicitarle escribir lo que recordara sobre el 16 de julio de 1838, porque no había nada escrito sobre tan importante monumento histórico del nacimiento de la República. Serra le envió tres cartas entre 1883 y 1886. El acicate fue la celebración del 27 de febrero de 1883 durante el gobierno de Heró, considerada por Serra como una derrota a las revoluciones que atentan contra la posteridad del Estado. Serra aclaró que la trinitaria y la filantrópica eran dos sociedades distintas, una revolucionaria y la otra no, y aportó el nombre de los nueve fundadores conocidos, encabezando Duarte la lista. En una segunda carta de abril de 1884, informó que había enterrado en 1843 una botella con informaciones de la trinitaria en una casa de la calle Arzobispo Noel. Su tercera carta demoró hasta diciembre de 1886 debido a una parálisis en la mano derecha y ante la insistencia de Meriño para no dejar que el tiempo desvanezca la memoria de los creadores de la idea República Dominicana. Decidió escribir el famoso opúsculo fechado en Mayagüez el 30 de junio de 1887 y publicado por el canónigo Carlos Noel el 16 de julio de 1887 en la imprenta del historiador José Gabriel García. Mencionado por Serra como trinitario fundador Juan Nepomuceno Rabelo, después que salió del país en 1867 por anexionista, se estableció en Santiago de Cuba donde dejó inédito el primer documento que menciona la lista de los trinitarios, la cual envió por carta a José Gabriel García en 1880 y éste la publicó en 1894, al FAU 1994. Solo incluyó siete nombres y no recordó a los restantes que llamó neófitos. Confirmó la lista de Serra en 1883, según afirmó Carlos Noel en 1887. En este último año Alejandro Bonilla le restó validez a Serra y aunque inicialmente las hermanas Rosa y Francisca Duarte afirmaron que no tenían una lista de los nombres ni del número de los trinitarios al FAU 1994, aportaron luego una lista de 17 personas entre las que incluían a Sánchez y a Meya. Emiliano Tejera trajo a colación en 1894 una conversación con Duarte de 1864 en la que éste le afirmó que Sánchez y Meya fueron fundadores de la trinitarios de la trinitaria y de los primeros en acompañarme. Tras las precisiones de Rodríguez de Morisi en 1950 y las del mismo Betirio Alfau en 1954-55, éste declaró que la fundación de la trinitaria ya está definitivamente esclarecida de manera incontrovertible y a la luz de fehacientes documentos. No se cuestionó el silencio de Duarte ni la tardía y contradictoria documentación de los trinitarios. Aunque Alfau mostró siete listas y 25 candidatos no se intuyó que eran indicios de la siempre incompleta y problemática reconstrucción histórica, como sustenta Pierre Nora. Un dato aportado por Alfau que ha pasado desapercibido es la existencia de una orden religiosa llamada trinitaria, fundada en el siglo XII, la primera institución oficial de la iglesia dedicada a la redención de los cautivos, cuya bandera lleva los colores azul y rojo sobre fondo blanco. Un trinitario liberó a Cervantes en 1580, poco antes de ser embarcado como esclavo. La orden existe actualmente. Orlando Hinoa coloca en 2008 nuevamente el dedo en la llaga, al recordar que la fundación de la trinitaria el lunes 16 de julio de 1838 a las 11 de la mañana en la casa de Josefa Antonia Pérez de la Paz, Chepita, madre de Juan Isidro Pérez, uno de los participantes, no dejó constancia escrita, ni se levantó acta, ni se escribió relatoría de la misma. Carlos Larrazaba al blanco, el historiador que cotejó los documentos del llamado archivo de Duarte para su publicación en 1944, escribió que encontró un vacío en lo que respecta al tema de la trinitaria, afirmando que nada existe respecto